Libertad silenciada, la lucha injusta de un expresidente. En un país que se enorgullece de su libertad de expresión y de sus valores democráticos, el caso contra el expresidente Donald Trump destapa una realidad preocupante que demanda nuestra atención inmediata. Patriotas, ¿pueden las leyes de justicia balancear de forma justa entre la necesidad de orden en la Corte y los derechos fundamentales? Atención, queridos amigos de la verdad. En el corazón de Nueva York, una batalla legal sin precedentes se desenvuelve, atrayendo los ojos de la nación. Donald Trump, figura central de este drama judicial, enfrenta restricciones severas que le impiden hablar libremente, mientras su acusador principal, un personaje cuestionable con un historial de deshonestidad, no tiene tales restricciones. Esta discrepancia no solo es alarmante, sino que también es un claro indicativo de un doble estándar que no podemos ignorar. Y es que mientras el titán Donald Trump se ve ahogado por una orden que le prohíbe hablar de figuras clave en el juicio, el principal testigo de la Fiscalía, un hombre que ha admitido mentir bajo juramento en el pasado, disfruta de la libertad de hablar públicamente y sin restricciones. Esta desigualdad en el tratamiento es más que una pequeña falla en nuestro sistema judicial. Es una grieta que amenaza con desmoronar la confianza en nuestra justicia. Es esencial que nos preguntemos, ¿es justo silenciar a una parte mientras la otra puede hablar sin mordaza? Esta pregunta no solo concierne al expresidente y sus derechos, sino que se extiende a cada ciudadano de este país. Si un personaje como Donald Trump, presidente, puede ser silenciado de esta manera, ¿qué nos dice eso sobre los derechos del ciudadano común en enfrentamientos legales similares? Mejor dicho, empaquemos y nos vamos. Aquí no hay nada que hacer. La justicia debe ser ciega, imparcial y equitativa. Sin embargo, lo que estamos presenciando es una balanza de la justicia desequilibrada, inclinada por intereses políticos y mediáticos que buscan más el espectáculo que la verdad. Es hora de levantar la voz, no solo por un hombre, sino por el principio de que todos merecen un trato justo y equitativo bajo la ley. Debemos exigir que nuestras cortes operen transparentemente y con un equilibrio que refleje los valores de nuestra república. Que no se nos olvide, en este juicio no solo está en juego la libertad de un individuo, sino la integridad de nuestro sistema judicial. Si ustedes, mis amigos y patriotas, creen en la importancia de la justicia y la equidad, les invito a mostrar su apoyo no solo en palabras, sino en acción. Si este mensaje ha resonado con ustedes, les pido que lo apoyen con un me gusta y activen la notificación para seguir recibiendo análisis imparciales y basados en principios. Juntos podemos asegurar que la balanza de la justicia sea verdaderamente imparcial y justa. ¡Dios bendiga a los Estados Unidos de América!